pti hay mucha gente te puede hablar del pti mira que debes de hacer un pti antes de que salgas que debes de hacer un pti para el examen y tú te dirás que caramba es un pti free trip inspection y qué significa free trip trip es viaje y free significa antes o sea antes de un viaje inspection como dice la palabra casi casi como en español es inspección así que pti hay en otras palabras significa free trip inspection lo cual significa en español una pre inspección o una inspección antes de salir miren aquí tengo una lista bastante extensa de casi todas las abreviaturas en inglés más comunes en el mundo de los camiones para que ustedes cuando escuchen eso ustedes sepan de qué es que están hablando la primera es o tirar o de over the road eso lo que significa es que cuando a ti te digan mira tú vas a trabajar o tirar o la posición que tú estás buscando es o tirar tú dirás que caramba es eso pues eso significa que vas a conducir el camión por todos los estados de eeuu o tirar significa over the road o sea que vas a estar en todas las cajeteras de eeuu todos los 48 estados que componen el país de eeuu la segunda vio el mira tienes que buscar el vídeo web o enséñame el vídeo web y tú dirás pero qué caramba es eso eso significa el bill of lading el bill of lading es nada más y nada menos que los papeles de el chip main o de la carga que tú vas a recoger o vas a entregar bill o el bill of lading son los papeles de la carga que tienes actualmente otra el ti el y mucha gente se pregunta y dirá qué significa eso pues eso en inglés significa less than truck load casi siempre cuando las cargas no son el tío por decirlo así es que tú vas a llevar una sola carga dentro del trailer pero en el tío como la palabra en inglés dice les significa menos ganas shock load eso en otras palabras es que la carga que tú vas a llevar dentro del trailer no requiere el espacio del trailer completo y utiliza mucho eso para poder entonces llevar diferentes cargas dentro de un mismo trailer y es por eso que muchos de los camioneros a veces dicen que tengo ocho paradas 10 paradas y tú dirás pero eso es extraño porque normalmente cuando yo hago una carga voy de un lugar de un punto a a un punto b como entonces hay personas que van de punto a a punto b punto c punto de punto f punto g y sigue por ahí para abajo porque probablemente tengan cuatro paradas seis paradas diez paradas quince paradas 20 paradas y eso es lo que significa el ti el ltl les dan a truck load está la que primero puede ser que tú escuches si di el si di el comercio driver license y esa es la licencia comercial de aquí de eeuu otra palabra y ésta a mucha gente no le gusta la escuchan y le tienen miedo y es di o ti di o ti significa department of transportation y eso es simplemente el departamento de transportación no necesariamente es para solamente camiones el di o ti es todo lo que tiene que ver con vehículos de motor aquí en eeuu pero también está el us di o ti que es el de united state department of transportation que es básicamente lo mismo pero ellos si están más concentrados en lo que son los camiones o vehículos comerciales aquí en eeuu otra abreviatura si ese mucha gente puede ser que te hable del si ese score o el si ese qué significa si ese qué es eso eso significa compliance safety accountability eso es lo que significa web el departamento que lleva a cabo lo que es las reglas del vehículo de motor aquí en eeuu que esté en compliance como dice la palabra porque no sé cómo decir eso en español que sea un vehículo seguro en las carreteras y que tenga todos los requisitos para poder entonces estar en la calle y hacer su trabajo de manera segura esta abreviatura no la vas a escuchar mucho porque no la utilizan es o es pero eso significa ahora service y eso sí también lo has escuchado mucho que mucha gente te van a decir mira tienes que hacer esto porque si no te van a poner en out of service y tú dirás qué significa eso y es que te pueden poner en otras palabras en español fuera de servicio y es que se encuentran algo que no está bien dentro de tu camión o dentro de las reglas o de lo que tú debes de hacer con tus horas de servicio pues te pueden poner fuera de servicio lo cual eso significa que no vas a poder mover el camión por lo menos por 10 horas o hasta que arregles el problema y pillo a mucha gente le encanta la y pillo o que su camión tenga un y pillo el y pillo es un auxilio power unit eso en otras palabras es una planta un tipo de planta que se le instala a los camiones para que tú puedas utilizar la calefacción o el aire acondicionado pero con el motor del vehículo del camión apagado no todos los camiones lo tienen eso es bastante costoso si eres dueño de tu camión le quieres poner un ipu tienes que prepararte para gastar entre 10 mil a 15 mil dólares y es por eso que tú ves a veces muchas personas que cogen y ponen una planta eléctrica o ponen un aire acondicionado de esos de casa y se lo instalan ellos mismos en la parte de atrás del tractor para entonces poder tener su airecito y apagar el camión ya que el diesel en estos días también está demasiado de caro el cnv que es el cnv eso es nada más que nada menos que tu camión porque eso sería el commercial motor vehicle todo vehículo que se utilice para fines comerciales es un cnv un commercial motor vehicle un vehículo de motor comercial el cpm el cpm esos son los centavos por milla lo que te van a estar pagando después de una cantidad que te pongan pues quizás 45 centavos 60 centavos un dólar dos dólares tres dólares cinco dólares al lado de eso siempre vas a ver la abreviatura cpm que significa cents per mile o centavos por milla el dc a veces tú escuchas que dicen fui a walmart dc oa fede ground dc bueno eso yo creo que no existe pero siempre después de una compañía grande le ponen un dc qué significa dc dice significa distribution center o sea un centro de distribución cuando tú veas como por darle el ejemplo que es más que se utiliza un walmart pero dice dice al lado no vayas en tu vehículo personal de que hacer compra porque eso es otro lugar viendo diferente a lo que tú conoces como un walmart eso es por decirlo así los almacenes donde ellos distribuyen todos los artículos para los diferentes walmart que con tu vehículo personal tú irías a hacer compra hecho es mucha gente dice la palabra o la abreviatura hecho es qué significa eso hours of service o horas de servicio esas son las horas que tú tienes disponible para poder trabajar o poder descansar poder ir a tu casa poder hacer un check-in o un check-out poder ir a un centro de distribución a un dc o poder entonces trabajar eso es bien importante saber cómo utilizar las horas y cada vez que a ti te digan cuánto te queda de tu hos pues tú saber que te está preguntando cuánto te queda de tus horas de servicio el listo esto ya lo utilizan ya como una palabra que no le dicen y este es bueno que yo entienda yo no escuchaba a nadie que diga y este y sino que dicen y está y eso es el international fuel tax agreement y eso es por decirlo así los taxes que uno tiene que pagar cada vez que tú echas diesel a un camión comercial otra abreviatura que quizás escuchen mucho es oves andy y eso significa over short or damage or and damage cuando tú trabajas casi siempre es en trabajos locales o trabajos que sean de el tier como les dije les dan a truckload y haces diferentes cargas hay veces que quizás unos productos o salgan dañados o las personas no lo quieran todos esos productos que tienen de más o de menos son los que se le llaman el oves andy que significa over short o sea de más o de menos o damage que sería dañado pio significa purchase order que es la orden de compra pnd pnd a yo hago pnd porque significa eso pick up and delivery y es que probablemente tú trabajes en un lugar especialmente cuando es local que así mismo como tú hagan los delivery que lleven los entreguen los productos también tú tengas que recoger el producto para devolverlos al almacén donde tú estés trabajando el win o el w y m eso quizás no lo escuchen mucho pero si lo vas a ver escrito en muchos rótulos y eso lo que significa es wait in motion en otras palabras es que son unas balanzas o unas pesas que tienen en la misma carretera donde cuando tú pasas te van a escribir o te van a decir w y m y tú vas a decir qué significa y es que mientras tú vas conduciendo te van pesando para saber si vas sobrepeso o no porque entonces más adelante hay una pesa en la cual si estás sobrepeso probablemente te metan para adentro para volverte a pesar si estás bien probablemente te den la verde y tú lo puedas seguir y no tengas que entrar a las pesas y la última es la abreviatura mt empty pero así mismo como ustedes escucharon empty eso es lo que significa aunque no sea una abreviatura directamente como a dos palabras juntas la abreviatura en inglés suena igual que la palabra que significa vacío en español cuando a ti te dicen mira tienes que buscar un trailer aquí está el número de trailer pero cuando tú vienes a ver ver las dos letras que dice mt tú vas a decir bueno será ese es el número pero yo no quiero que tú vayas al dispatcher o le preguntes al que te dio el papel cuál es ese número que significa la mt y pases esa vergüenza así que te lo estoy diciendo aquí y es que eso significa que tú vas a buscar un trailer que esté vacío en ti significa vacío pero nada mi gente estas son algunas de las abreviaturas en inglés más conocidas dentro del mundo de los camiones espero que te haya gustado próximamente hará un vídeo de palabras en inglés las más que se utilizan para que tú sepas cuáles son esas palabras qué es lo que significa y cada vez que alguien te pregunte pues tú te acuerdes al ver el vídeo y decir la pera te yo vi eso en el vídeo de ella y eso significa esto ya estoy esto y cuando a ti te pregunten no quedes como que no sabe de qué estás hablando sino que le puedas contestar con la información correcta que te está pidiendo esa otra persona así que mi gente si te gustó el vídeo además de darle el like que es bien importante quiero que me comentes aquí abajo si te gustó de verdad y si quisiera que siguiera entonces haciendo vídeos así para que ustedes puedan practicar ese vocabulario de camionero y así no estar tan perdido para cuando estén en la carretera también si te gustó suscríbete y como siempre nos vemos en un próximo vídeo